¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani, bienvenidos a Tainy Tani, el canal más dulce. El día de hoy toca manualidades y le vamos a hacer una camita a puka por un dólar y si saben coser, se lo van a aventar en 30 minutos porque es súper facilísimo. Si no sabes coser, no te preocupes, te vas a pagar un poquito más, pero vas a ver que te va a parecer súper fácil si sigues el paso a paso. Así que no olvides suscribirte a este que es Tainy Tani, el canal más dulce, y seguirme por todas mis redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! Para el relleno vamos a ocupar una almohada viejita, lo único que tienes que hacer es lavarla súper bien y dejarla secar. La medida va a depender del tamaño de tu perrito. Necesitaremos un pedazo de tela lo suficientemente grande para cubrir la almohada o el cojín que vamos a forrar. Este lo conseguí en la parte de retacería de la tienda de telas, me salió súper económica, es muselina, pero también pueden utilizar alguna tela súper resistente como loneta. Necesitan un cierre de unos 50 centímetros o del tamaño de su almohada y también un pedacito de listón. Y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es recortar dos cuadros de la medida del cojín y sumarle dos centímetros de cada lado. Vamos a empalmar las telas frente con frente, de manera que vamos a trabajar por el revés. Luego en una de las orillas vamos a hacer una marquita de 3 centímetros a un centímetro de distancia del borde. De esta manera. Y esos dos bordecitos los vamos a coser porque van a ser el margen para poner nuestro cierre. Este proyecto sí se los recomiendo que lo hagan a máquina para que quede súper resistente y duradero para nuestros perritos. Hacemos lo mismo de los dos lados y ahora vamos a doblar de esta manera la pestañita que nos quedó. Ahora vamos a acomodar el cierre. Esta es la parte delantera del cierre invisible. Lo que tenemos que hacer es voltearlo y alinearlo con la pestaña que acabamos de hacer. Lo aseguramos a la pestaña con muchos alfileres y luego vamos a voltear y hacer lo mismo del otro lado. Para poder acomodar el otro lado del cierre vamos a abrirlo y así va a ser mucho más fácil asegurar con alfileres. Podrían pasarle la máquina sin problema con los alfileres pero para mi gusto estorban muchísimo así que a mí me funciona muy bien pasarle un pequeño hilván a lo largo del cierre por los dos lados para que así no se me mueva para nada sin necesidad de tener los alfileres. Una vez que terminamos de hacer el hilván por los dos lados vamos a retirar los alfileres para que no nos estorben a la hora de coser. Existen prensatelas especiales para coser los cierres invisibles, como ven tiene doble canal. De un lado van a ir pasando los dientitos del cierre y por en medio va a ir pasando la aguja que va a ir haciendo las puntadas muy pegaditas hacia los dientes y así nos va a quedar perfectamente cosido el cierre sin que se note. Cuando lleguen a la base del cierre que ya no les permita pasar pues simplemente lo acomodan y dan unas cuantas puntadas antes de hacer el remate. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado del cierre. Como pueden ver ahora estamos usando el canal de la izquierda por donde están pasando los dientitos del cierre. Aquí voy a abrir un paréntesis, si a ustedes se les hace demasiado complicado ponerle el cierre la verdad es que se lo pueden saltar solo que a mí se me hace mucho más práctico que tenga cierre para a la hora de lavarlo. Simplemente abres el cierre, lo avientas a la lavadora y queda limpio. Si les llegara a sobrar un pedacito de cierre lo único que tienen que hacer es cortarlo y luego le van a pasar unas cuantas puntaditas por aquí para que no se safe. Y ahora que ya tenemos el cierre listo lo único que queda es quitar las puntaditas del hilván y ya tenemos el cierre. Prácticamente ya estamos por terminar, lo único que nos queda es revisar si el cierre está bien puesto, si abre y cierra sin ningún problema. Y si es así podemos seguir cosiendo los tres lados restantes, solamente vamos a pasar una puntada recta normalita, pero eso sí, antes de empezar no olvides abrir el cierre para que lo puedas voltear después. Terminamos con un remate y ya está. Tuve la suerte de elegir una tela que no se deshilacha, pero si la tuya sí se deshilacha te recomiendo que le pases un pespunte en forma de zigzag por todas las orillitas. Ya solo queda voltear nuestra fundita por el lado del cierre y meter el cojín o almohada que utilizaremos de relleno. Cerramos y ya está súper terminado para que nuestro perrito esté cómodo y a gusto de la vida. Pero bueno, yo le puse por acá estos listones porque les quiero enseñar cómo es la casa de Puka por abajo. Tiene todos estos hoyitos, entonces yo le medí dónde poner los listones para así poderlo atar a la casita y que Puka no lo safe fácilmente. ¡A que se ve súper genial! La verdad es que pueden reciclar hasta la tela, no importa que no combine, ustedes ingénienselas y van a ver que les va a quedar súper padre y su perrito se los va a agradecer muchísimo. De verdad que Puka quedó encantada como siempre con todo lo que yo le hago. ¡Listo! Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya sido muy útil para sus mascotas, que de verdad lo intenten. Y si ya eres parte de esta comunidad tan dulce, te mando muchos besos y abrazos. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!